Buen día, amigas, amigos, hoy es lunes 26 de octubre del año 2015, corre el mes número 10, estamos en la semana 44, es el día 299, faltan 66 días para que termine este año. Hoy es el día de su santo de las personas que llevan por nombre Evaristo, Rogaciano y Luciano, felicidades a todas ellas y que se disfruten el día de su onomástico. Los alcaldes del estado de Guanajuato llevan 16 días en funciones, hoy arriban al día 17. En un día como hoy, amigas, amigos, pero del año de 1838, los restos de don Agustín de Iturbide son trasladados a la Catedral de la Ciudad de México. 1920, la Cámara de Diputados confirma al General Álvaro Obregón en su cargo como Presidente de la República. 1997, el Presidente Municipal de Pénjamo, señor Pedro Chávez Arredondo, inaugura el puente que une a la Comunidad del Mármol con el estado de Michoacán. Amigas, amigos, lunes, inicio de semana laboral, a darle con toda la energía y con toda la actitud.